Y precisamente sobre este tema, el fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez, radicará un proyecto de ley encaminado a atacar las bandas que se dedican al microtráfico y eliminar cualquier beneficio judicial a sus integrantes. Jorge Pulido. Es un problema de grandes proporciones. Un proyecto de ley que ataque a las grandes mafias del tráfico de cocaína, marihuana y otras sustancias ilícitas hará tránsito en el Congreso de la República. El propósito es resocializar a las personas adictas y castigar severamente a quienes expenden drogas. Al frente de colegios, universidades y en los municipios. Un proyecto de ley que ataque de frente a las estructuras criminales del microtráfico y brinde programas de resocialización a los jóvenes adictos al bazuco, marihuana y cocaína y otras sustancias psicoactivas será tramitado en el Congreso de la República. El proyecto tiene por propósito, primero, buscar una resocialización de quienes han adquirido esa adicción por las drogas y, segundo, ser mucho más fuerte con quienes son negociantes de lo que es la dosis personal. Yo creo que es urgente reglamentar lo que hoy desafortunadamente está ocurriendo, no solamente en las grandes, pequeñas y medianas ciudades, sino también ya en nuestros municipios. En pequeñas poblaciones del microtráfico infiltró a los campesinos que, ante la efectividad de los programas de sustitución de cultivos ilícitos, están siendo reclutados por las bandas delincuenciales. El fiscal general de la nación anunció que fortalecerá las acciones judiciales contra los microtraficantes que, a través del narcomenudeo, están golpeando las puertas de los colegios en el país. En ese proyecto de ley que vamos a proponer también, penalizar, pero severamente y sin beneficios, la inducción al consumo por parte de menores y adolescentes. Tenemos que mandar un mensaje inequívoco como sociedad frente a todos esos fascinerosos que en las puertas de los colegios y de las universidades se han dado a la tarea de dar la pruebita. El Observatorio de Drogas Colombia presentó un panorama preocupante en el 2017 por este flagelo y las afectaciones que causa a la salud humana por su adicción. Tres aspectos fundamentales para atacar este problema del microtráfico. Uno, mayor compromiso y vigilancia de los padres con sus hijos, programas sociales para eliminar el consumo y una reforma integral que sancione la dosis mínima debe ser parte de la solución al microtráfico, argumentan los senadores. Esta es la información. Regreso con ustedes. Mil gracias, Jorge.